Música Caiga el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos crees Caiga el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos crees Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Música Yo no tenía ninguna, juro por destino Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Música Yo lo pego no en mi voz, hay orquesta que tuvieron cien Yo lo pego no en mi voz, hay orquesta que tuvieron cien Pero es malo tener dos, y tener una también Pero es malo tener dos, y tener una también Música Cuando mujeres la vida es dichosa, aunque algunas penas se revientan Cuando mujeres la vida es dichosa, aunque algunas penas se revientan Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Cuando una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Música Caiga el guante que le caiga, hay quien tiene dos Caiga el guante que le caiga, hay quien tiene dos Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Caiga el guante que le caiga, hay quien tiene dos Caiga el guante que le caiga, hay quien tiene dos